Hola chica, aquí buenas noches que son las 21 y 20. Don Santi, te háganme un poquito de café. Vamos a hacer una tirada interactiva, tenemos la pirita, el cuarzo blanco y la piedra negra, que no sé ni cómo se llama. Pero bueno, espero que no hagan trampa, por favor, ¿vale? Y según la piedra que elijan, la pregunta va a ser, ¿cómo estaremos de aquí a un mes aproximadamente, vale? No vale hacer trampa, ustedes eligen o la pirita o el cuarzo blanco o la piedrita negra. Y cada uno, y cada uno que haga luego, ¿vale? Vamos a barajar, también tenemos que tener en cuenta las, esto es como se llama, las combinaciones. Vamos a ver, vamos a empezar. Relájense, respiramos, expiramos, muy bien. Que estamos en una luna creciente, preciosa, y ya estamos entrando a la luna de primavera, a la luna llena de primavera, que se suele llevar así, ¿verdad, Don Santi? Sí, porque simplemente empiezan a florecer las esas. Voy a tomarme un poquito de café. A ver, quien elija la pirita, esta la pirita, que es preciosa, esto lo llamaban antes el oro de los tontos, porque la gente se lo encontraba en las montañas, y se creían que era oro, y no era oro, era pirita, es una historia. No es una historia, es la realidad. Y después resultaba ser pirita. Bueno, vamos a ver cómo mirar de aquí a un mes, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, la emperatriz. Seguimos barajando. La emperatriz, el ermitaño, dentro de un mes. Y el mundo, guau, guau, guau. Después también tiraremos el oráculo a la pirita. Vamos a ver, la emperatriz, el ermitaño y el mundo. Vamos a ver. Cuando sale la emperatriz, no es una carta mala, todo lo contrario, ¿vale? La emperatriz habla mucho de cosas importantes, de fecundaciones, de reproducción, de generación, fertilidad, prosperidad, o sea, cuidados, antecciones, protecciones, ¿vale? Sale junto al ermitaño. Vamos a ver cómo estaremos de aquí a un mes. No hagan trampa, ¿vale? Aquí veo que la persona que ha elegido la pirita tiene que tener, porque sale la emperatriz y el ermitaño, y que tenga cuidado con la depresión, porque se puede apoderar de nosotros y no sabremos cómo expresar sentimientos. Pero seguimos con el ermitaño y el mundo, ¿vale? Hay que expresar los sentimientos. A mí algo me dice que las personas cuando quieren algo, algo consiguen, pero tenemos que también ser un poco aventadas, ¿vale? A ver, aquí sale el ermitaño y el mundo, que son dos estos perfectas, ¿vale? Dos cartas bonitas, ¿vale? Bueno, chicas, pues ya dije, después sale en el centro el ermitaño y el mundo, ¿vale? A pesar que pasaremos dentro de un mes por un pequeño bajón de presión, ¿vale? Dentro de un mes, tras mucho tiempo esperando, porque es la espera, ¿vale? El ermitaño va lento, conseguiremos los éxitos, nos sentiremos completamente plenos y plenas. Abandono de la soledad que ampliaba al principio, ¿vale? Y se abre un ciclo nuevo para lo que es conocer gente nueva, en fin, hasta éxito en lo que te propongas. ¿Qué va a hacer dentro de un mes? Tanto en trabajo como en amor, lo veo así, no tiene que ser solo una cosa básica, ¿vale? Bueno, aquí me aparece en el oráculo el ginger yang. ¿Lo ves? Hay que crear un equilibrio en la vida. Voy a que sí. Vamos a barajarla. Papirita, la primera es la pirita, no hagan trampa. A ver la que me sale. Los logros, ¿lo ves? Coincide que después de una época de tiempo esperando, dentro de un mes, estamos haciendo, ¿qué será de mí dentro de un mes? Aparecen los logros. ¡Wow! Perfecto. Mira, incluso a las personas, joya dentro de una lágrima. Va a haber aprecio, reconexión, tanto a nivel espiritual como emocional, o sea que la pirita es muy importante. ¿Sí? Dentro de tu santuario interior puedes encontrar muchas cosas. Hay algo afortunado. Dentro de un mes, lo que queda, así, más o menos, mayo, mayo, para quien eligió la pirita, estamos ya afortunados. Salga de una soledad para encontrarse a sí mismo y encontrar cosas buenas. Y tras un tiempo esperando el éxito, te sentirás hombre o mujer totalmente pleno. ¿Vale? Abandono de la soledad. ¡Uy, qué bonito! Y mira, y me salen las emociones reprimidas que saldrán a la luz. ¿Vale? Sanación y reflexión. ¡Vamos! Una carta maravillosa para la pirita, para quien la sepa entender, claro. Hay gente que no entiende. Además, no me pregunten, ¿qué va a pasar? No, no, elijan ustedes qué va a pasar dentro de un mes con ustedes, ¿vale? Y yo, con todo gusto, se los estoy haciendo. Una tirada interactiva. A ver. Ahora, quitamos la pirita, esta pirita, el cuarzo, que ahora la segunda es el cuarzo, ¿vale? El cuarzo. Vamos a ver y elegiremos el oráculo. ¿Qué será de mí dentro de este mes? Dentro de un mes, el mes de mayo, ¿sí? Más o menos, aproximadamente. Haremos varias iterativas porque hay mucho que preguntar. A ver. ¿Qué será de mí dentro de un mes? Aproximadamente. No voy a preguntar a tres meses porque eso sería mucho. Las cosas como Dios manda. A ver. ¿Qué será el emperador? Bonito. El diablo. Que no se asusten con el diablo. Que todos son asustaderas. A ver. El cuarzo blanco. ¿Vale? Cuando el cuarzo blanco aparece, la primera carta que le ha pasado, dentro de un mes que no puede pasar, o que pasará a lo largo del mes de mayo, aproximadamente, aparece la carta número cuatro, que es el emperador, ¿vale? Es una carta muy fuerte, que nos habla de severidad, de... nos habla de... también de... poder, autoridad, cargo, estructura, sistema, normas, pero sale junto a la carta del diablo, ¿vale? Para que ustedes lo vean, lo que significa la coordinación de ambas cartas. es el cuarzo blanco, el cuarzo blanco, quien lo haya elegido, el emperador y el diablo. No es que el diablo sea... malo, malo, porque aquí habla de las fuertes relaciones, la pasión que habrá, la pasión que habrá y el dominio. Hacen hincapié en esta combinación tan... sometimiento, falta de libretes, hay una atracción sexual muy fuerte que tendremos con alguna persona masculina o femenina. Aquí también me habla de una persona un poco machista, intransigente, que no transige en nada. Bueno, pero vamos a ver, porque no todo el mes de mayo está perdido. Pueden cambiar muchas cosas, ¿vale? Muchísimas cosas. A ver, después me sale el diablo, que es el central junto a la justicia. Va a haber mucha pasión, con la... con el cuarzo blanco, ¿vale? Después habla también del diablo y la justicia. El diablo puede ser una carta de gente que dice, no, son cartas malas, no, no. El diablo no significa solo eso. Puede ser lo primitivo, lo toco, lo grosero, precario, bruto, obsesión, desenfreno, libertinaje, exceso, descontrol, caos, desorden, desviaciones, esclavitud, o sea, significa un montón de cosas. Vergüenza, tentación, también indica el derrotismo. Es que el diablo conlleva un montón de cosas. Sale el diablo junto a la justicia de la tierra, ¿vale? Aquí habla del pasado. Que tiene que haber acuerdos o organizaciones, ¿sabes? Porque fue un fallo del pasado, que vas a pagar caro. Aquí está, nos habla de posibles acuerdos, acuerdos que se llevarán a lo largo del mes de mayo, ¿vale? Vamos a preguntar por el mes de mayo, porque ya lo tenemos aquí, ¿vale? A ver, una cartita más, sí. Posibles acuerdos. O sea, que hay que has tenido un error en el pasado, o has tenido, se paga caro, ¿sí? Aquí el tarot habla de posibles acuerdos, ¿vale? Que van en camino. Y... Hablan también de organizaciones, de trabajos también, ¿vale? Pero tengan en cuenta eso. Vamos a ver, con la... No sé qué... Cosas del pasado, que salen a la luz, y por eso, este mes, vamos a apagar un poquito, como lo de atrás, ¿vale? Pero va a haber acuerdos. Aquí, me sale, saliendo hacia el mundo. Hay mucha duda y temor, en esta persona, que estoy tirando durante el mes, de mayo. Dudas, temores, a salir a la luz. Reconectando con tu verdadera naturaleza. Tienes... No tienes que ser... No tienes que tener miedo, porque va a haber una transformación, como me dice ella aquí, no se equivoca. Va a haber acuerdos, transformaciones, certezas, y tienes que tener mucha confianza en ti mismo o misma, ¿vale? Si no, ¿para qué? Evolución, ¿lo ves? Después, te puedes equivocar, pero, hay cambios, ¿vale? Transformaciones. Me habla, la... El cuarzo blanco, que aunque hayamos metido la pata, o lo que sea, va a haber cambios, cambios, transformaciones. Y va a haber una comunicación, ¿vale? Del corazón al corazón. Tienen que haber acuerdos, porque vas a tener realización, armonía y protecciones. O sea, que anda valiente, porque las cosas del pasado, pasadas están. ¿Entiendes? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. No se equivoca. No se preocupe, o no se preocupe, quien eligió la... el cuarzo blanco, porque va a haber... hay cosas del pasado que salen a la luz, pero, pero, no hay problema, ¿vale? Van a haber cambios. Bueno, más bien cambios no. Van a haber como acuerdos. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos con la piedrita negra. No hagan trampa, por favor. Vamos a ver, la piedra negra. Ustedes digan, o quiero la piedrita, o el cuarzo blanco, o la piedra negra. Y ahí, tienen la constatación para que lo que nos va a pasar en el mes de mayo. A ver, hablan de justicia. El carro, muy buena. A ver, el sumo se hace todo. Bueno. No está mal la piedra negra. Yo creo que va a salir peor, y no, no, no. Habla la justicia, pero habla la justicia con combinación, ¿vale? Porque está la justicia del cielo y la justicia divina, ¿vale? Aquí habla de la justicia de la tierra. Aquí vemos con las balanzas y una, y una espada en la mano. ¿Cómo mirar el mes de mayo? con la justicia y el carro. Aquí me habla esto, ¿vale? Porque el carro es una carta, un arcano, muy bonito, es el número siete, que vamos a tomar nuevas decisiones que van a favorecernos en muchos aspectos de nuestra vida. De nuestra vida. Notaremos un notable cambio en contacto. Nos insistan a ser pacientes y comprensivos o comprensivas en nuestra pareja o personas llegadas, ya que pueden necesitar ayuda. Perdónenme. Esta convocción nos empuja a ponernos manos a la obra para conseguir nuestro sueño, o sea, que está súper positiva. Dese en cuenta lo que les digo, que van a tomar decisiones que van a favorecer en muchos aspectos de nuestra vida. Notaremos un notable cambio en nuestros contactos. Nos insistan a ser pacientes, comprensivos, comprensivas en nuestra pareja o personas llegadas que pueden necesitar ayuda. Esta convocción nos empuja a ponernos manos a la obra para conseguir nuestro sueño, ¿vale? Es muy importante. Me gusta, me gusta. La negra, ya intuía yo que la negra traía cosas positivas, y después aparece el carro en el centro, ¿vale? El carro en el centro junto al sumo sacerdote, que es la carta número 5. El carro es fantástico o el o el papa, como lo quieran llamar. Yo lo llamo siempre sumo sacerdote, equivale a número 5 de los arcanos mayores. Mira, es lo que te digo yo, todo se combina. ¿Carro? ¿De verdad es que es algo? O sea, será mejor que actuemos sin pensar. Si es necesario, pedir consejos, son muy importantes. No podemos dejar nada al azar. Hablar de acuerdos, armonía y tranquilidad. ¡Oh! Viene muy bien el mes de mayo. Habla de de cosas maravillosas. Acuerdos, armonía, tranquilidad. Sí se habla. ¿Vale? Ahora vamos a coger el oráculo. Vamos haciendo las estiradas iterativas de animales con las cartas de los de los de los de los ángeles también. Aquí también veo como que alguien nos manifestará el mes de mayo los sentimientos. ¿Vale? Sí. Y hay como un cierre de comunicación con eso. Con como vamos te lo dicen y te lo dicen. Vamos a ver. ¡Uh! Amor eterno. Felicidad, armonía y realización a lo que llega del mes de mayo. Aquí veo un mensaje de amor o un una centra o sea como que una persona se 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 mensajea con nosotros hay una comunicación en la Sagrada Madre Tierra es un mensaje de amor. Puede ser de amor. Yo lo veo así. Tras esto ustedes van a estar como emocionalmente bien ¿Vale? Rejuveneciendo es como si nos llegara la vida. A ver vamos otra vez sacamos tres arcanos. Ay qué bonito me encanta poder conectar con las cartas lo logro lo logro lo que tantos esperaron para el mes de baño a muchos quien eligió la piedra negra se le va a dar concéntrate en tus sueños muchos logros ¿Vale? Porque lo ha trabajado lo ha trabajado se lo merece esta persona va a ser sabia tiene muchos conocimientos Tari como ha trabajado con Gaia Gaia va a tener un entendimiento espiritual ¿Vale? y eso le corresponde a sus logros en el mes de mayo Uy qué bonito me encanta cuando veo gente aventada estas cartas tan bonitas para el mes de mayo porque voy a hacer muchas iterativas para el mes de mayo ¿Vale? Ahora ponemos las tres piedras la primera acuérdense que fue la pirita la segunda la la matista perdón el cuarzo blanco y la tercera fue la negra y terminamos esta tiradita con el oráculo de la esperanza a ver lo que le sale a cada uno que también me gusta mucho yo tengo miles de tarot pero claro hay que esforzarse a fondo para conseguir lo que mira a la pirita le sale como un viaje no como un traslado ¿Vale? traslado por lo que sea o bien un traslado traslado armonía para la el cuarzo blanco ¿Vale? ay que bonito a ver seguimos barajando el oráculo de la esperanza oh tan lindo el cuarzo la piedra negra viene con la paz y la belleza o sea ustedes hacen una suma de todo ¿Vale? y no están tan mal hay algunas más que menos que tenemos que ser más aventadas y aventados y tirarnos a la piscina pero que muchos conseguirán esto es lo que vamos a conseguir en el mes de mayo más o menos ¿Vale? porque vamos a hacer más tiradas para el mes de mayo de todo de todo de todo ¿Vale? mis amores bueno espero que les haya gustado que Dios me los bendiga no tengo Facebook no tengo Whatsapp no tengo TikTok tenganlo en cuenta suscríbete activa la campanita y así no dejarás de perder ni un vídeo mío ni ningún trabajo que yo voy a hacer ¿Verdad Don Santi? Exacto Don Santi el pobre está aquí de tanto trabajo bueno chicas chicas un beso que Dios me los bendiga me los bendiga ¿Verdad Don Santi? ¿Verdad Don Santi?